Curanto al hoyo en piedra blanca. Proceso de calentamiento de las piedras. Retiro de la leña para dejar libre las piedras calientes. Colores de calentamiento de las piedras. Retiro de la leña para dejar libre las piedras calientes. Atrecer de la leña para dejar libre las piedras. ¡Pueden hacer un grupo de calentamiento de los pies que he comprado! ¡Eso es un grupo de calentamiento de las piedras calientes! ¡Eso es un grupo de calentamiento de las piedras! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale hoyito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es esto de hacer un curanto al hoyo? Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Barrientos, soy de la comunidad. Bueno, el curanto al hoyo se empieza por hacer el fuego, por leña, piedra, y aproximadamente demora una hora o poco más en consumir, y de ahí empieza el proceso de salir mariscos, choriguitas, almejas, los chapaleles, la carne, la arveja, y todo lo que hay, también te puede echar el pibio, el pico rojo, carne humada por supuesto, pollo, longaniza, y después, antes de eso se le ponen los pan que le llamamos por acá, con quillo también de repente, y al final tapa con champa, como se dice, y a esperar una hora más, una hora diez, algo así, a destaparse y a comerse de hecho. Oye, ¿y cuánto tiempo se calienta las piedras? Eh, aproximadamente una hora, un poco más, depende de cómo se ve la leña. Ah, ya. Sí, depende de la leña, que es leña gruesa, que muera más. ¿Quién te enseñó a hacer un curanto al hoyo? Eh, bueno, uno mirándolo de sus papás ahí, va aprendiendo, como se hacía las cosas, después ya, una vez que lo aprende, ya lo hace solo. Cuando se estaban poniendo los primeros mariscos, la gente empezó a gritar, ¿eso tiene algún significado, me imagino? Sí, eh, bueno, todos no lo hacen, pero yo no, en particular, nosotros lo hacemos, nos gusta como, eh, gritar, uuuh, cuando se ponen los puros mariscos, después ya no. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y eso tiene un significado de alegría? ¿Cuál es el motivo? Sí, de alegría, algo así, de mal, alegría, algo así. Sí, qué bueno. Oye, qué bonito aquí el trabajo, aquí en Tierra Blanca. ¿Es algo particular de la gente de Chiloé, principalmente, y también de los sectores aislados? Claro, también nosotros lo hacemos aquí cuando, tipo de actividades, que en febrero. Bueno, este año no se hizo por razones que la dirección del Lonco, por respeto. Así que el año pasado lo hicimos, igual, varios purantos, ahí estuvimos ayudando, claro. Pero bueno, oye, gracias por compartir con nosotros la experiencia de lo que significa, eh, hacer un puranto. Luego de una hora, ya está listo el puranto, y hay que destaparlo. Sí, ahí empezamos. Ya empezó oficialmente el destape del puranto aquí. Tenemos que estar bien cosido. Y en la blanca. ¿Ve? ¿Cómo están los chapalele? Los chapaleles. El color que tomas por el pan. 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 La tecla en el pan. Gracias por ir a la vía. La tecla en la vía deseada. Vamos a ver. La tecla en el pan. Vamos a ver. ¿La papa no está tan madera? Está tan bien, ¿cierto? ¿Cómo lo ves amigo? Es bueno, ¿no? ¿Está caliente? ¿Sí? Abas y arvejas cocidas al vapor de los mariscos. ¿Será verdad esto o será un sueño? ¿Cómo lo vayas? ¿Cómo lo vayas? ¿Cómo lo vayas? ¿Cómo lo vayas? Bien, carnesita. ¿Hemos terminado? ¿La carne? ¿La carne? La carne. La carne usamos camino. ¿Dónde están? ¿La carne? ¿Ustedes que dan para las manos? ¿Ustedes que dan para las manos? ¿Ustedes que dan para las manos? ¿Huele muy bien? No, no, no. 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 No, no, no.